No es lo mismo estudiar al lado del mar que estudiar en la sierra o en plena interior de Andalucía, ¿no? No es lo mismo. Entonces, claro, todo eso está estudiado. Por eso, en esta primera fase de bioclimatización se han elegido esos 430 centros. Y me dice que nos queda… Usted me ha dicho muchísimo, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Pues tenemos prácticamente 4.500 centros educativos públicos entre primaria y secundaria. Imagínese lo que nos queda. Pero, claro, si nunca se empieza, nunca se termina. Por tanto, lo importante es que este Gobierno ha apostado por la bioclimatización de los centros educativos. Ya hemos empezado y esto no tiene vuelta atrás. Ya vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando. Y poquito a poco lo iremos consiguiendo. Es muy difícil, ¿verdad? En cuatro o cinco años de Andalucía… No es lo mismo estudiar al lado del mar que estudiar en la sierra o en plena interior de Andalucía. Bueno, Carmen. Bueno, pues aquí tenemos. Bienvenida a tu tiempo. Media hora para estar contigo, para que nos comentes. Pero, claro, me ha parecido que esta historia es tremenda. O sea, yo no comprendo esta declaración de la consejera que tienen indignada a la comunidad educativa y lo que nos queda. Mucho, mucho, mucho. Bueno, mucho, mucho no sé por qué, porque ya esto viene desde hace bastante tiempo. Nosotros, desde luego, desde el sindicato, desde la Federación de Servicios Públicos, se le ha hecho llegar un escrito. Y, desde luego, recordándoles que desde el año 1997, si este es una orden, un real decreto, que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo, que la temperatura debe ser entre… para trabajar en despachos, oficinas, centros educativos, en este caso, de 17 a 27 grados. Y todo indica que vamos a tener que caer las temperaturas muchísimo más altas. Hemos empezado este abril muy caluroso, más caluroso de la cuenta. Estamos en mayo ya, ¿va qué vamos a hablar? Es decir, yo que soy de ESI, ya que estoy acostumbrada a las altas temperaturas, me está llamando muchísimo la atención este año, que es excesivamente seco. Eso es que al reino también hay muchísimos problemas. Y, bueno, no entiendo esta actitud de la Consejería de Educación, que han tenido mucho tiempo para tomar medidas. Yo ya esto de las herencias recibidas, no sé si lo habrá hecho algún tipo de mención, pero llevan gobernando cinco años este Gobierno de derecha de la Junta de Andalucía y tenía que haber puesto en medio. Porque, además, esto tiene consecuencias, no solamente ya la seguridad y salud que tiene para los profesores y para los alumnos, sino porque se conculca también el derecho a recibir educación en las aulas. Si tú a las doce, porque es una de las soluciones que han dado, a las doce ya hechas a los alumnos de las aulas, pues no se puede estar. Pues es curioso, estamos en el siglo XXI, en una sociedad civilizada. Pero también habría que preguntarse que esos niños, que si a los padres se les va a dar también la posibilidad de conciliar, porque qué van a hacer esos niños fuera de la aula a partir de las doce. Parece todo bastante esperpéntico, por ponerle un nombre, y sobre todo porque ya veníamos avisando desde hace muchos años que la tendencia, y digo por desgracia, porque estamos cada vez haciendo, si hacemos el promedio de la subida en los termómetros, cada vez se adelanta más este verano insufrible que tenemos aquí en Andalucía y en España. Así que me parece que no es de recibo decir que queda mucho. No debería de quedar tanto, no debería de quedar tanto, cuando estamos hablando de recursos públicos, de dinero público, de financiación, y de un algo que estamos hablando también de un derecho constitucionalmente recogido, que hablamos mucho de la Constitución, que es el derecho a tener una educación y de calidad, y de calidad gestos con las condiciones ambientales correctas. Y tenemos los ecos también, Carmen, de la manifestación de Doñana, que comienza a movilizarse la gente, por fin, ¿no?, en esta historia. Bueno, por fin. Estábamos hablando, parece que nos han escuchado en el programa de la semana pasada, cuando hablábamos de qué le cuesta a la gente movilizarse por temas de calado tan importantes. Nosotros ya avisamos de lo que estaba ocurriendo en Doñana. Una de las cosas que nos llama la atención fue en las declaraciones que hice a propósito de presentar la rueda de prensa el primero de mayo con la compañera Nuria López de Comisiones Obreras, es que me llamó mucho la atención todo este recirracer, curiosamente, o había enterado que hay elecciones. Bueno, pues, espero que no tengan nada que ver con el electoralismo. Lo que sí está claro es que Doñana tiene un serio problema. Tiene un serio problema de sostenibilidad, que tampoco es de ahora, tampoco es de ahora. Hace 20 años se libró por los pelos, por decirlo, a la forma del desastre natural que hubo en las nalcoyas, por los pelos, se quedó a las puertas. Pero la gente, la ciudadanía de a pie también tiene que movilizarse. De nada sirve que nosotros estemos continuamente protegiendo y volvemos a hablar de lo que hablábamos hace poco, porque esta semana he vivido varias situaciones para hacer un análisis y es que los medios libres como este, hay muy poco de que te publiquen cosas cuando realmente queremos llevar o proteger un ambiente y un entorno que es patrimonio de la humanidad. Espero que haya muchas más movilizaciones en la calle y que desde luego el Gobierno andaluz entienda que con esto no se juega. Bueno, Pepe, pues el viernes estuvimos comentando la última juzgarreta que ha hecho la Consejería de Justicia y Función Pública cuando publica el concurso de traslado del personal laboral de la Administración General de la Junta con fecha de toma de posesión el 1 de mayo y rápidamente no se habían dado cuenta que se quedaban institutos sin abrir comedores escolares, sin abrir niños, monitores escolares que no podían recoger a los niños, ni prestar servicios en bibliotecas, residencias de ancianos que se quedaban sin gente. Otra improvisación más porque fue la Consejería de Educación, cuando vio el BOJA, la Consejería de Educación, cuando vio el BOJA, fue la que advirtió de que los institutos, que la gente se movía y que se quedaban sin abrir los institutos. Pero ya no solamente ese es el problema, sino el daño que se le ha hecho a la gente que ha trasladado de localidad o incluso de provincia, que ha tenido que cortar los alquileres, un alquiler nuevo, la mudanza contratada para el día 1 de mayo. O sea, volvemos a lo mismo. Yo es que no sé cómo nos cae la cara de vergüenza cuando están gestionando la Junta de Andalucía de esta forma, porque la Función Pública, no se nos olvide que Andalucía nace en el año 85 con la primera ley 6 barra 85 de la ley de la Función Pública de la Junta. O sea, que saben perfectamente gestionar. No hay ceses, no ha habido ninguna dimisión. Yo, de verdad, un Gobierno que improvisa de esta forma y que maltrata a su propio personal ya nos está indicando lo que va a ser con la ciudadanía. Vaya desfachades, Carmen. Y no pasa nada. Pues sí, no va a pasar, no pasa nada. No pasa nada y luego, ya vuelvo a decir, las múltiples concentraciones que estamos haciendo. Sabéis que hemos vuelto otra vez a las concentraciones por la sanidad pública después de que no hay manera de que la mesa sectorial avance en lo que se nos dijo que se iba a avanzar. Y no hay manera de trasladar esas protestas a que la gente se entere. Yo no sé realmente qué es lo que está ocurriendo, pero si no cuidamos a nuestros empleados públicos, a nuestros servidores públicos, por cierto, que me gusta mucho esa expresión, tenemos un grave problema, porque somos el motor, somos el motor de esta comunidad, de todas las comunidades. Pero es que hay un grave problema de organización, de improvisación, de falta de eficiencia. No sé lo que están, realmente no sé lo que están, pero sí tenemos un verdadero problema la administración pública de que es un gran, yo lo veo como una gran nave que necesita un gran patrón y realmente, o patrona, y en este caso me parece que vivían por su ausencia. No se puede tener tanta improvisación, sinceramente. Vamos de peor en peor. ¿Qué pasa en Huelva, Antonio, con la zona legal? Hombre, como le va a decir, hemos visto, os voy a poner el tuit para que lo veáis, los problemas que genera, porque aquí se está poniendo el coto en legalizar cultivos ilegales, que yo me pregunto que es asombroso que se puedan legalizar cosas que son ilegales, porque ¿quién lo ha permitido? ¿Quién lo ha dejado en el tiempo que eso exista? ¿Y por qué se tiene que legalizarlo? Pero el foco en el Parlamento no lo han puesto aquí, aquí, que son los que recogen el fruto, que viven en campamentos como si estuvieran en Bombay, en la India, en alguna pobreza extrema, sin agua, sin servicio. Por ejemplo, en Palo de la Frontera, ¿verdad? Correcto, en Palo de la Frontera. Aquí tienes el hilo, ¿no? Donde empieza que ayer a las 12 de la mañana empezó un incendio que destruyó un campamento, pero no solamente destruyó ese campamento, sino que lo perdieron todo, las 500 personas que mal vivían ahí, ¿no? Y que desde las 12 de la tarde hasta las 4, que allí hace muchísimo calor, no llegaron las botellas de agua para atenderlo, ¿no? Después, fijaron... Sigamos, sigamos, porque pasó algo muy lamentable. Sigamos el hilo. Sí. Aquí tiene cómo tratan a los pobres trabajadores jornaleros inmigrantes. Y que, bueno, te vamos a dar sonido. Y que, y cómo se lavan, ¿no? En garrafas. Fíjate cómo se están lavando, ¿no? Con garrafas de los residuos de sedes, productos químicos, que son altamente tóxicos, como puedes ver aquí en esta pantalla. Y eso solo tienen que recoger el agua en estas garrafas y lavarse con esto los pobres, ¿no? O sea, que aquí tiene la queja aquello, ¿no? Que le dan productos higiénicos, pero no tienen dónde ducharse, ¿no? O sea, que aquí está... La derecha insertada en un discurso de la agricultura y la ganadería, pero se olvida de lo que es lo fundamental. Sin los jornaleros, esa producción no saldría, ¿eh? Sigamos, porque la verdad llama mucho la atención que otra vez vuelve a pasar lo mismo en Huelva. Carmen, ¿y qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? Hay varios temas en Huelva y paso también en Almería. Esto de los asentamientos y demás. Tenemos un problema con la inspección de trabajo, un problema grandísimo. Porque si ponemos normas son para cumplirlas, sobre todo en Seguridad y Salud y también darle un hospedaje digno, porque eso tiene que estar dentro cuando se contrata en origen, que es este tipo de contratación. Aquí este problema es multidimensional. Tiene una serie de problemas de aristas tremendas, ¿no? Y parece que nadie quiere ponerle solución al tema cuando sé que no es fácil, porque necesitamos más inspectores, inspectores que vayan directamente a esa finca y que vean los asentamientos y las condiciones que están estas trabajadoras. La mayoría son mujeres, mujeres porque sabéis que los frutos rojos son pequeños y se necesitan manos pequeñas para su recolección. Es curioso, ¿eh? Mujeres con unas características que tienen que tener arraigo familiar en su tierra para que no se queden aquí. Es que todo es caposo, por decirle algún nombre, ¿no? Es caposo. Y, aparte, existe otro problema que sí me gustaría compartir con vosotros y es el tema del convenio del campo de Huelva. Nosotros no negamos a firmar ese convenio del campo porque las condiciones laborales no son las que entendemos que deben de ser correctas. O sea, por eso digo que es un problema pluridimensional. Nosotros sí firmamos con COAG y UPA, pero con ASAJA no firmamos porque desde luego allí en Huelva tenemos un verdadero problema. Estamos esperando que si nos llaman, pues, para poder sentarnos porque nosotros, ya digo, lo primero que hacemos es llamar a la inspección de trabajo, ponerlo en manos de la fiscalía si vemos que existe algún problema de cualquier tipo, ya sabéis, ¿no? De lo que me refiero, noticias que salieron otros años anteriores, de luego que nos ponen en la prensa internacional, vinieron la prensa de Alemania a investigar también una serie de anomalías y presuntos delitos que estaban ocurriendo, pero es un problema gravísimo que personas estén trabajando no en situación de semiesclavitud, ya es esclavitud. O sea, sin tener acceso a condiciones higiénicas, sanitarias, en condiciones de habitabilidad, o sea, me parece tremendo y luego habría que preguntar cuánto les están pagando. Y aunque no lo creáis, no nos dejan entrar en esos sitios. Se supone que nosotros que somos los representantes de la clase trabajadora es un problema grandísimo. Mañana se iban, por ejemplo, los compañeros de la Federación de Industria, Construcción y Agro a visitar a las compañeras que tuvieron el accidente de tráfico. ¿Recordáis, no? Que una falleció, ha sido repatriado, por desgracia. Bueno, y en este caso es curioso porque en este caso sí se la está tratando en condiciones, tenemos toda la investigación hecha y mañana van los compañeros a visitarlas personalmente. Pero lo de esto, lo que ha ocurrido, es tremendo y por desgracia esperemos que no vuelva a ocurrir y que no haya accidentes, que haya alteración de la integridad física de las trabajadoras y trabajadores, pero que denunciado se denuncia. Ahora, esperemos que se pongan cartas en el asunto porque esto no puede ser. Es que, no sé a vosotros, pero a mí es que me da vergüenza ajena, vergüenza ajena de que esto esté pasando en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. Es que está ahí al lado, que estamos a 80 kilómetros. Es que me parece que esto no está ocurriendo en una situación donde no existe, en un país donde no haya derechos laborales, que aquí nos dotamos de derechos laborales y de situaciones de protección a la clase trabajadora. Es que me parece increíble, vaya, increíble. A ver, estoy esperando a que escuche algún político que diga algo. No sé si ha dicho algo alguien. Este fin de semana me he estado concentrada en tareas académicas, pero que es cuando puedo, algunas veces, si no estoy de viaje. Pero quiero escuchar qué propuestas hay para esto, qué propuestas proponen los señores políticos, que sería interesante. Voy a poner un llamamiento que ha hecho uno de las ONG que acuden allí a la atención de estos compañeros inmigrantes. El llamamiento lo podemos ver aquí. Luego tenemos preparada una de Facebook, de las que hacen época. que lo pongo... Terminé. En la carpa, ahí tienes la carpa, la carpa que es una ONG que atiende a las personas sin hogar y en este caso está atendiendo a los temporeros de palo de la frontera para que todo el mundo vea que hace falta y no nos lo tienen que entregar, incluso una cuenta bancaria. Aceite, leche, tomate, atún, café y azúcar. Y zumo, gel de baño y torta de dinero soles. Torta, gracias, bueno. Sí, no, quieren preparar lotes de 8 a 10 kilos con un costo de 10 euros aproximadamente por cada lote. Incluso aquí pone... Hay una cuenta corriente también, ¿no? Sí, una cuenta corriente para que el que quiera aportar, aporte. Y si no, pues aporte alimento. Mira, tres mentales y cuando ya lo hubieras en la mano, entras, ¿vale? Para que pueda cortarlo. Venga, voy a meterlo yo. Vamos a ver, una pestaña. Venga, marchando. El Consejo ya se le ha dado a los colegas de Podemos 1 y Podemos 2. Y ahora me gustaría dar una enhorabuena a todos los candidatos socialistas. ¿Por qué? Porque hoy se han librado de Sánchez en sus mítines. No está. No está. Y quiero darles enhorabuena porque eso es una enhorabuena para los candidatos y una enhorabuena para Sánchez. Los candidatos están muy contentos de que Sánchez no esté en sus mítines. Y Sánchez está muy contento porque no tiene a gente. Amigos, está mucho más cómodo con toda su comitiva en Estados Unidos que aquí, en las calles de Toledo. Es mucho mejor disfrutar de los líderes mundiales que no necesitan nada de él que escuchar el Consejo ya se le ha dado a los colegas de Podemos 1 y Podemos 2. Y ahora me gustaría dar una enhorabuena a todos los candidatos socialistas. Es suficiente, Juan, querida Carmen, porque este tipo de cosas que uno no termina de entender por parte de un país, por lo menos desde el punto de vista que yo quiero aportar esa historia. ¿Qué te parece? Porque hemos saltado el día nacional porque me parece interesante que conoces tu opinión sobre este tema. A mí, finalmente, ¿no? Bueno, a ver. Yo creo que también o tiene un analfabetismo de relaciones internacionales, de derecho internacional, público, por decirlo de alguna forma, o realmente lo dice porque es también tan... Yo no sé qué calificativo ponerle que es para llamar la atención y tener titulares, ¿no? Porque que tengamos presencia y tengamos relaciones internacionales que está consiguiendo el presidente Pedro Sánchez, yo lo veo bastante positivo para España, que nos colocan de nuevo una posición geopolítica que habíamos perdido durante el mandato anterior de Mariano Rajoy, que no tiene ninguna presencia internacional. Yo creo que las relaciones y sobre todo porque no nos olvidemos que ahora España tiene la presidencia de la Unión Europea y creo que es importante que, bueno, que mantengamos sobre todo en el momento que nos encontramos de tan delicado, tan delicado, yo no sé si compartís conmigo, pero yo cada vez estoy más preocupada por el conflicto bélico, ¿no? y que tenemos que hacer nuestras relaciones estratégicas y que no sean, bueno, pues intentando de alguna manera pues desprestigiar o minimizar o no sé si es envidia o caridad, no sé lo que es, pero realmente no se puede en un meeting tratar este tema con esta falta de respeto absoluta o con esta rapidez, ¿no? porque creo que como dice Ignacio Guardán en ese tuit yo lo comparto totalmente, ¿no? y bueno, ha hecho, ha sido bastante educado que por eso no lo digo más rápido lo que pienso porque pretendo no no decir ninguna palabrota ningún taco pero es cierto que nuestra política actualmente lleva un tiempo ya, ¿eh? dice la gente que por qué hay desafección lo grande estudioso del tema que por qué hay desafección con los políticos y con la política yo creo que con intervenciones como esta la ciudadanera desaleja más de la utilidad que puede tener la política porque luego como decimos en investigación todo es muy fútil poco interesante y poco relevante, ¿no? Carmen, vas donde te llaman evidentemente y te han llamado recientemente en algunos pueblos en algunas ciudades importantes para que participes en mítines del Partido Socialista ¿cómo podemos interpretar eso? No, no, no se puede interpretar de una manera extraña yo lo de dos hermanas fue porque hay un encuentro que fue precisamente el domingo pasado el domingo pasado fue un acto de convivencia que se hacen habitualmente en dos hermanas donde la casita de UGT y el PSOE se hace un acto de convivencia de fraternidad y ya que me vieron allí que hacía bastante tiempo que no iba me pidieron que dieran unas palabras y como se le ocurre cuando estás con los tuyos pues te vienes arriba te vienes arriba y resultó interesante bueno, y hay otro alcalde que me ha invitado a participar con ellos en un acto que es en Utrera no creo que se deba interpretar de una manera porque yo hablo del sindicalismo y de las cosas que hemos conseguido a propósito del diálogo social sobre todo en los últimos tiempos tan complicados para la ciudadanía española no hace falta que os vuelva a repetir que me vaya primitiva de que pueda acordarme de los 16 millones que han perdido la vida a propósito de la pandemia no me quiero olvidar de ellos y de ellas y de sus familias y creo que gracias al diálogo social y todo lo que hemos conseguido explicarle a la gente de la calle que hay muchos trabajadores y trabajadoras el tema de la reforma laboral por ejemplo o de las leyes que hemos sido pioneros en España fruto de un acuerdo tripartito pues nunca viene mal porque no quiero que se malinterprete por supuesto porque yo no estoy en campaña yo estoy en campaña todos los días porque elecciones sindicales tenemos todos los días y hago vídeos para las elecciones sindicales para apoyar a mi lista de candidatos y candidatas tanto a la administración pública como en las múltiples empresas miles de empresas por lo que digo parece que son que estoy exagerando porque hay muchas empresitas pequeñas y medianas empresas que concurrimos a las elecciones sindicales y que desde luego nos va bastante bien después de todo lo que nos ha caído encima vamos muy pero estoy muy satisfecha con todo lo que están realizando los nuestros es legítimo es legítimo Pepe y Carmen es legítimo que un sindicato de clases pida la orientación del voto a los trabajadores y trabajadoras no solamente es legítimo sino que es necesario para la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y tampoco se nos va a olvidar que el fundador del PSOE es el fundador de la UGT mucha gente parece que no que no recuerda la historia pero está ahí y que es legítimo por completo que Carmen vaya a los mítines está en su perfecto derecho y en su perfecta legitimidad y ya te digo que siempre los sindicatos últimamente no han dicho mucho lo de la opción del voto pero yo creo que en estas elecciones sí es importante por el sur y la ola que nos viene que nos viene encima ¿Esto va a ocurrir? Va a ocurrir bueno yo no sé yo voy a ser sincera si puedo decir una palabra de que definiría mi estado de ánimo frente a estas elecciones en este caso nosotros son las locales porque no tenemos elecciones autonómicas como en otras comunidades es el de incertidumbre no sé si os pasa lo mismo como ya no me creo ninguna encuesta ni me creo sensaciones ni estado de ánimo que he tenido la oportunidad de hablar con diferentes candidatos y candidatas y sinceramente no sé decir qué puede ocurrir es cierto que existe un tsunami existe un parece como un cambio de tendencia que puede llegar a los pueblos pero oye yo os lo digo sinceramente no me creo nada no me creo nada y si es verdad que nosotros tenemos propuestas que hemos presentado que queremos para las elecciones locales ya las presentamos para elecciones autonómicas y las presentaremos a final de año para las elecciones generales que no olvidemos que no sé porque ven esto como un termómetro o una especie de testigo o de prueba de screening para las elecciones generales está ahí a final de año no lo entiendo pero bueno ya veremos cómo sucede todo por cierto que vuelvo me voy la semana que viene me voy para Madrid porque me voy a Berlín al Congreso Europeo de Sindicato voy a escuchar qué propuestas tienen los compañeros sobre todo de la DGB que es el sindicato de clase más potente de Alemania y cómo se está viviendo todo sabéis que Selecchi ha estado en Alemania y creo que podemos puedo traer muchas ideas cuando vuelva de Berlín que vuelvo para votar que no he pedido el voto por correto aunque haya mi pueblo a votar por cierto y otra cosa importante que aquí hay mucha gente muchos partidos que están poniendo en cuestión nuestra participación en la OTAN y no se nos olvide que la OTAN es un referéndum que convocó el gobierno del PSOE de Felipe González que aprobó por mayoría el pueblo de España o sea que más democrático que eso es imposible vamos correcto así es así es totalmente de acuerdo vemos que se te va yendo la luz hasta ahora que estamos así para que no encenderla eso es mientras se siente la luz Carmen vamos a buscar algo que Fermín Lo Batón nos decía precisamente ayer acerca de que algo como la cultura no debe ser considerada como un gasto sino como una inversión yo creo que eso coincidimos todos y el futuro del Teatro Villamarta que es el coliseo de la cultura uno de los pilares económicos de la ciudad se antoja complicado si no hay ayudas públicas hay un debate en Jerez brutal pero la pregunta Carmen es la inversión en cultura es inversión en libertad y en formación ¿verdad? Totalmente totalmente de acuerdo un pueblo que no tiene cultura que no tiene educación no es un pueblo libre la cultura te ayuda a formarte y del acceso a la misma que sea con equidad e igualdad porque bueno ya sabemos que no todo el mundo tiene el mismo las mismas posibilidades por eso tiene los medios públicos deben de favorecer que todos y todas podamos acceder a la cultura ya lo decía Pablo Iglesias un pueblo con educación con formación y tiene que ver mucho la cultura es un pueblo libre si no lo sería un pueblo atrapado por eso se invirtió tanto que me gusta hablar del segundo periodo de la segunda república como un mentor en educación y luego mira como como en las casas del pueblo que se enseñaba a leer y a escribir pero luego la dictadura en la época más delir el otro día me preguntaban por esa etapa en una entrevista personal que me hicieron de dos horas de dos horas y es curioso la etapa en blanco y negro donde no se nos enseñaba nada donde no teníamos acceso a nada bueno esto hay que ponerlo en el debate público querido Pepe sobre todo porque si no lo ponemos en el debate público se queda en un debate muy local y yo creo que tiene que traspasar las fronteras del localismo y hablando de género un segundo porque el otro día escuché a un filósofo norteamericano en una entrevista precisamente hablando de esto de que las grandes élites mundiales prefieren a los pueblos oprimidos a los pueblos con miedo a los pueblos incultos a los pueblos embruquecidos y esa es la tendencia en la que nos quieren meter a todo todo el resto de la humanidad en pueblos embruquecidos en pueblos con miedo porque un pueblo con miedo no se mueve y entonces siempre viene el lobo para contarte el miedo te inyecta el miedo y el pueblo pues no se mueve pensando en que así le darán algo lo lograrán no tú tienes que luchar por la conquista porque si tú no lo haces nadie te va a regalar nada bueno un tema que me gustaría que te aclararás Carmen es cómo es posible que un sindicato UGT junto al resto de las fuerzas sindicales de Cicerez haya declarado persona no un grato alguna alcaldesa del Partido Socialista bueno eso es un tema delicado delicado porque ha sido la Federación de Servicios Públicos por las relaciones que tiene tan sabes que bueno tú que conoces el sindicato bien nosotros estamos en la parte territoria de tres federaciones una de ellas la Federación de Servicios Públicos que es la que tiene relación directa con la administración local autonómica y general en este caso con la administración local y las relaciones pues son no malas son malísimas entonces por la actitud que está teniendo según nos transmite la Federación a nivel provincial por las relaciones que se está teniendo allí con con la alcaldesa pues ha determinado que existe este malestar que ha llegado a esto ¿no? yo creo que no se tenía que vería esto sino que se tenía que haber hablado previamente pero si una parte no quiere hablar evidentemente prevalece los derechos y el protege a los trabajadores y las trabajadoras del Ayuntamiento de Jerez y todo lo que depende de ellas no solamente los puestos directos de funcionaria o que tiene sino también de las empresas que tiene a su cargo así que vamos a ver cómo se desarrolla también este este problema que yo creo que es un problema de comunicación y de entendimiento y de no saber respetar el papel que juega el sindicato en el Ayuntamiento veo que ya duele ¿no? ¿perdón? ¿te duele? hombre a mí todo lo que sea que trate mal a los míos me fastidia bastante porque nosotros somos un sindicato que nos gusta el diálogo somos antes de echarnos a la calle y hacer otro tipo de medidas nos gusta la negociación y el diálogo con nosotros yo tengo una expresión que digo mucho en el sindicato dentro de las relaciones que tenemos dentro ya te digo con la estructura y con las relaciones que tenemos externas que yo por las buenas me he visto de Faraláe se hace falta y de la garterana pero por las malas no hay quien me aguante entonces esto yo creo que es una tónica muy común dentro de lo que somos las y los objetistas nos gusta dialogar pero si tú el diálogo no crees en ello pues nos tiene nosotros estamos obligados a defender a los trabajadores y a las trabajadoras utilizando todos los medios legales que tenemos a nuestro alcance pues el futuro de 30 trabajadores del teatro y a Marta está pende de un hilo porque no se sabe si no hay fondos para sacar adelante el proyecto se pierde un elemento básico de los pocos que tenemos en general de la frontera la quinta ciudad de Andalucía me gustaría escuchar a Fermín Lobatón hermano como evidentemente su apellido indica de Paco Lobatón y él es crítico del diario del grupo Yoli es crítico de Famenco y me pedía que si teníamos alguien con influencia creo que la tenemos aquí a nuestro lado justamente transmitiéramos algo de lo que él decía ayer exactamente a este tiempo de radio y de internet que por cierto hemos sido los únicos excepto la tribuna libre del diario de Jerez en los últimos días desde hace un mes en sacar esta historia pero ahí está cuando tiene Antonio en panorama hemos abordado un asunto que trataremos a lo largo de la semana porque va a ser noticia que es el futuro del teatro Villamarta y dirán ¿por qué hablan del futuro por la cultura del teatro Villamarta ahora tanta gente tan variada y tan diversa? pues lo hacen porque están preocupados por el principal patrimonio de la cultura en la ciudad y porque es un motor para la cultura en la ciudad no me equivoco lo que me sorprende es ver tanta gente firmando un manifiesto cuyo corazón cuya esencia me gustaría muchísimo Ferén que tú desgranaras y nos contaras por qué estamos o por qué tenemos que estar preocupados por el futuro de Villamarta ahora en esta etapa pues bueno es una pregunta muy recurrente nos la han hecho en otra ocasión ¿por qué ahora? porque vienen unas elecciones y los candidatos suelen ir por los barrios y explican sus planes para cada barrio que aquí vamos a hacer y nuestro barrio creo el barrio de los firmantes del manifiesto del manifiesto que por cierto son bastantes más llegan hasta la UVE y rebasan los 60 o 70 ya en la actualidad pues los firmantes quieren saber qué van a hacer con su barrio para mí y pienso que para la mayoría de los firmantes la cultura la cultura no es mi barrio es mi patria y queremos saber qué van a hacer puesto que no hay buenas señales por las declaraciones pero sobre todo hay una cosa muy importante pasan pasan las elecciones campañas y campañas y la cultura no ocupa ningún lugar no hay ningún índice programático sobre la cultura y el Villamarta ha sido puesto en cuestión en sede municipal en un pleno y su gestión por todos los grupos políticos y todo bueno pues creo cómo os queréis en la lista está desde Antonio Elvipa hasta no te puedes imaginar de todo el mundo por cierto te van a pedir Carmen que una vez conozca la historia te sumes al manifiesto pues sin problema vamos del tirón mañana mismo estoy yo llamando a a los míos y y vamos a por supuesto a a conservar a intentar salvar esto que es para nosotros fundamental como digo que es la cultura pero tenemos la gracia el nombre de la cultura este es el artículo que hemos publicado hoy precisamente y nada más solamente indicarte una cosa Carmen tienes un espacio de libertad que no tiene tiempo límite pero tenemos que ponerlo y quisiera que lo hicieras con alguna reflexión sobre lo que te apetezca porque estás en tu teculia estás en tu tiempo estás en tu tiempo de protagonismo en internet bueno pues yo creo que estamos en un momento importante que podemos hacer muchas cosas para para despertar la ciudadanía y proteger de bueno de las fake news porque nosotros no tenemos por qué hacer fake news somos lo que somos somos personas honestas personas que nos dedicamos a dar nuestro tiempo al servicio de los demás y que sobre todo que me siento muy motivada para seguir peleando día a día por eso por evitar que se conculquen derechos creo que es una de las cosas que más me motivan por la mañana cuando me levanto aunque haya dormido poco porque tengo un insomnio crónico desde los 15 años pero es cierto queda mucho por hacer esperemos estar protegiendo instituciones y aspectos que son derechos de la ciudadanía en su conjunto día a día y darte la gracia al PP porque creo que nos das una ventana fundamental no a Carmen Castilla sino a lo que represento y que sea más cercano a la herramienta y el instrumento que tiene la ciudadanía en su conjunto no solamente la que se trabaja para algo que no es suyo pero ellos creen que es suyo punto final Carmen pues nada hasta la próxima con memoria ¿verdad? con memoria siempre con memoria un segundo con memoria